Conversaciones en la Catedral, de Mario Vargas Llosa. Hay muchos discos que no me canso de escuchar. Harvest, de Neil Young, El Río, de Bruce Springsteen, Frank Sinate, Quincy Jones, uno que se llamaba Lady, L.A. Is My Lady, y para ya poner al que más me gusta a todos, al genio de todos los genios, Georgia of my mind, de Ray Charles. Mi banda sonora está llena de rock and rolls, desde Elvis a Enrique Guzmán, que fue el tipo que me enseñó a cantar. Creo que es la música popular americana con la que crecí, y es, digamos, mi información musical y cultural más querida y profunda. El audiencia espacial de Kubrick, una historia fascinante que siempre me ha apasionado, la ciencia ficción. Country Music es una serie que está dando movistar. Country Music es una serie de emociones humanas. Estamos siempre buscando esos temas que nos van a contar mucho sobre quién somos, no solo sobre la era en la que cubrimos, pero quién somos ahora. Jugaría a las chapas, jugaría a las chapas con los cromos de los jugadores de Real Madrid encima de ellas. También volver a jugar a la pelota con aquella energía y con aquella vitalidad de entonces. Del colegio, no sé, tengo una sensación agridulce con el colegio, porque me daba cuenta de que no aprendía. Pues yo empecé a cantar por interés. A mi madre le gustaba mucho y me daba una pela cada vez que le cantaba Granada de Agustín Lara. Pero creo que el principal motivo por lo que me puse a cantar fue porque, siendo un chaval en el colegio, cantaba en el coro y me producía mucho placer cantar. El único trabajo que he tenido, aparte de hacer canciones y de hacer conciertos y de meterme en estos berenjenales, fue trabajar en una tienda de tejidos, bueno, unos grandes almacenes en Granada, que pusieron en una tienda de discos. Se llamaba Olmedo. Estuve como año y medio, dos años, desde los 15 a los 16 y medio, 17 años. Y bueno, si hubiera seguido ahí, pues ahora estaría jubilado, seguramente calvo. Desde el escenario, solo se ven las primeras filas. Todo lo demás es orgasmo o miedo escénico. Ahí hay una química increíble que hace que estés en un altibajo continuo con un miedo increíble a que pase algo incontrolable y al mismo tiempo gozando de una forma indescriptible. El mundo, bueno, se ve lejos. Mis sueños, no sé, yo creo que he cumplido muchísimos de ellos. Ahora son más sociales, son por la dignidad, por la solidaridad, por el futuro de mi propia hija, por el planeta. Si tengo sueños planetarios, de una vida, no sé, que tenga que ver más con no vivir por encima de nuestras posibilidades, pero no con sentir vivir por debajo de nuestras necesidades. Yo formo parte de una generación que inventó prácticamente otra forma de vida, otra forma, un estilo diferente de entender la relación con la sociedad, con el padre, con las libertades. De pronto esta generación se hace vieja, se hace mayor y ha seguido luchando y ha seguido peleando por sus derechos, por los derechos de sus pensiones. La verdad tardía tiene muchas cosas estupendas. Primero que no te has muerto, que es bastante importante. Y luego tienes experiencia, tienes reposo, no eres tan volcánico como ser cuando ser joven. Se tiene una perspectiva diferente también de la existencia, pero también tienes dolor de articulaciones. Te levantas cada dos días y si no te duele algo es que has palmao. Así que tiene pros y contras, pero la mejor de todas de todas es que sigues vivo. En el confinamiento se aprenden muchas cosas. Primero que puedes estar mucho tiempo en partidos de fútbol y nada de eso. Y también que la inversión pública es imprescindible en una sociedad justa. Y que las deslocalizaciones pues están vidas. Dos versos de un poema de Ángel González con el que termina. La dice, el éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento.